Eran las siete de la tarde y como siempre yo corría para llegar ante su puerta y pasar las horas muertas en los brazos de María, María. Pero una tarde de febrero en una carta me decía me he marchado, no me esperes y perdóname si puedes ya te explicaré algún día. María, mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste? María, mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste? María, amada mía, María, mi amor, era las siete de la tarde y cada tarde yo volvía durante meses a su puerta esperando verla abierta, esperando que estaría María. María, una mañana triste y fría, yo salí por el sendero a cruzar el mundo entero tras los pasos de María. María, mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste? María, mi amor, mi amor, mi amor, ¿por qué te fuiste? María, amada mía, María, mi amor. Mentiría si digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigos Que tienes otro amor, una nueva ilusión No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser uno más de tus amigos Esa persona que quieres Deseo ser una parte de tu vida Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida Sentiría si pasara sin hablarme Lloraría si tuviera que olvidarte Mentiría si le cuento a mis amigos Que me he olvidado de ti Que me he olvidado No comprendo lo que nos ha separado Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós Ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser uno más de tus amigos Esa persona que quieres Deseo ser una parte de tu vida Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida Desearía ser Una noche solitaria y triste vagada Con el pensamiento fijo en tu amor perdido Cubierto por las nubes de un cruel olvido De las horas felices yo me acordaba De las horas felices yo me acordaba Donde está mi amor de ayer, donde estás ahora Donde las promesas tiernas de dulces horas Dime por qué olvidaste nuestra alegría Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mío Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mío Regresa corazón, mira que te quiero Vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor, que sin ti yo muero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero Regresa, regresa Regresa mi amor Mira que te quiero Regresa mi amor Juro que te quiero No te puedo olvidar No te puedo olvidar, vuelve mi lucero Regresa, regresa Regresa mi amor Mira que te quiero Regresa mi amor Juro que te quiero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero No te puedo olvidar, vuelve mi lucero Regresa, regresa Regresa mi amor Mira que te quiero Regresa mi amor Juro que te quiero Regresa mi amor Mi pueblo Mi pueblo En la penumbra de la montaña está perdido Mi pueblo Entre las cumbres y raíles con ese está dormido Mi pueblo Viejo mi pueblo, mi pueblo mío Yo no te dejo Yo no te dejo Yo no te olvido Vives muy lejos entre la bruna En el aire crezco color de espuma Bañas tus calles con el rocío Limpias tu cara con el viento frío Piensa de noche, sueño de día Eres esencia de poesía No pasa el tiempo por tus portales Por tus techos de tengas rojas Tu plana grande llena de ancestros Aunque era el eco del héroe nuestro Tus auses tristes siguen llorando Viejas grandes están llorando Y, por tu famigas los movimientos frío TRI te aquellas L faced Tu TRI te Hoy vuelvo a verte y sigues igual, en la selva grande sigue el panal Me inspiras honda melancolía, aquí pasé mis mejores días Vuelvo despacio con mi tristeza, tú eres pueblito mi gran riqueza Hoy vuelvo a verte y sigues igual, en la selva grande sigue el panal Me inspiras honda melancolía, aquí pasé mis mejores días Vuelvo despacio con mi tristeza, tú eres pueblito mi gran riqueza Llorando vivo yo, llorando por tu amor Oigo tu voz, y en la noche azul Quiero gritar, oh, oh, porque no estás tú Llorando estoy Qué triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Llorando estoy Llorando estoy Mi triste me encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Mis noches frías son Mis noches frías son A lloro tu calor Noche sin luna Y en mi corazón Y en mi pensamiento Y en mi pensamiento Y en mi pensamiento Y tú es que me encuentro y en mi pensamiento solo vives tú Acaríciame, con manos locas enloqueceme, con uñas y sonrisas ámame Amor de amar, amor de piel, acaríciame y ahógame en tus brazos Cuídame y mátame despacio, mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor, tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente, acaríciame y empápame de tu ternura Amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame y róbame como a un diamante, amor, domíname como a un amante Despacio, constante, acaríciame, que estoy al rojo vivo Tómame, que soy todo latido, toda piel y sé feliz teniéndome Acaríciame, acaríciame, tan suave como el aire amor, tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente, acaríciame y empápame de tu ternura Amor, contágiame de esa locura amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame, tan suave como el aire amor, tan fuerte como el huracán Que ciega en mi mente, acaríciame y empápame de tu ternura No tengas miedo a hacerme daño amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame Amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre Amor, contágiame de tu ternura Amor, contágiame de esa locura que hay en tu vientre Mírame Se acabó Tú aún esperas colores y es de noche Ya no hay más en los dos Qué palabras gastadas y reproches Qué pena me da haber creído en ti Qué rabia me da saber que eres así Tú mi único cielo, el Dios que deslumbraba en mí Y es tan distinta la verdad, tan dura la realidad Tú mi cruel desengaño No puedo soportarlo más Romperme hace daño Pero ahora quizás Cambiarás Mírate Cómo eres Veo un hombre distinto en el espejo Ya lo sé Ya lo sé Para ti Por desgracia yo he sido Solo un juego Qué pena me da Qué pena me da haber creído en ti Qué rabia me da lo ingenuo aquello Yo fui Tú mi único cielo El Dios que deslumbraba en mí Y es tan distinta la verdad Tan dura la realidad Tú mi cruel desengaño No puedo soportarlo más No puedo soportarlo más Romperme hace daño Pero ahora quizás Cambiarás Tú Tú ¿Qué has hecho conmigo? Matando toda mi ilusión Es tan distinta la verdad Tan dura la realidad Tú Tendrás tu castigo Tal vez sufriendo cambiarás Habiendo perdido Mi amor por jugar ¿Cambiarás? ¿Cambiarás? En fin Y para todo el Perú Agua ¡Bella! ¡Bella! Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Y con más fuerza Agua ¡Bella! Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engaña, que su pena me atormenta Que me engaña, que su pena me atormenta Quisiera borrar de mi alma los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos Arrancar de mis recuerdos los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más te quiero Más no puedo arrancarte más te quiero Fuiste mi alma, mi cariño consentido Fuiste mi alma, mi cariño consentido Mala suerte, nunca fui correspondida Mala suerte, nunca fui correspondida Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con mi corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió Él me mintió, que todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira, los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecieron Sentió tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no quede huella en tu piel, me sintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creo que me va a elegir, que grande es esto del amor, a una le quito la ropa, la otra se la quita sola, comienza la noche de bodas, comienza la fiesta de alcoba. ¡Qué grande es esto del amor! Poderse querer más de dos, jugar a los relos, decir dos te quiero, tres bocas buscando secretos, besando. ¡Qué grande es esto del amor! Y hacer lo bien es lo menos que se puede pedir. ¡Qué grande es esto del amor! Poderse querer más de dos, jugar a los relos, decir dos te quiero, tres bocas buscando secretos, besando. ¡Qué grande es esto del amor! Poderse querer más de dos, jugar a los relos, decir dos te quiero, tres bocas buscando secretos. ¡Qué grande es esto del amor! Poderse querer más de dos, jugar a los relos, decir dos te quiero, tres bocas buscando secretos, besando. ¡Qué grande es esto del amor! Poderse querer más de dos, jugar a los relos, decir dos te quiero, tres bocas buscando secretos, besando. ¡Qué grande es esto del amor! Poderse querer más de dos, jugar a los relos, decir dos te quiero, tres bocas buscando secretos, besando. Todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. La ilusión de una vida por delante, que comienza justo hoy. Vámonos sin temor. Vámonos sin temor. Vámonos sin temor, y temos que al final triunfa el amor, y ahora somos tú y yo. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final Contigo hasta el final Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final Contigo hasta el final Contigo hasta el final Yo iba pa' la vega y pasé por Bonao No, no, y a mí me dieron agua en un jarro pichado Ey, ey, a mí me dieron agua en un jarro pichado Y dicen las mujeres que eso no puede ser Y dicen las mujeres que eso no puede ser Ey, ey, un jarro nuevecito Tapado con copen Ey, ey, ey Un jarro nuevecito Tapado con copen Ey, 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 ey El jarro está pichao No sé, es un jarro pichao El jarro está pichao No sé, es un jarro pichao El jarro está Y dicen las mujeres, que eso no puede ser Dicen las mujeres, que eso no puede ser Solo un jarro nuevecito, tapado con un copé El jarro está pichado, lo sé, es un jarro pichado El jarro está pichado, lo sé, es un jarro pichado El jarro está pichado El jarro está pichado Un jarro pichado Un jarro nuevecito Tapado con un copé Tapichado Y dicen las mujeres Tapichado Que eso no puede ser Dicen las mujeres A mí me dieron agua Tapichado A con pichado Tapichado Y dicen las mujeres Tapichado Tapichado Chau, pichau Chau, pichau Chau, pichau Barro nuevecito, papito, poco, pelle Chau, pichau El jarro está pichau Yo sé, es un jarro pichau Chau El jarro está pichau Yo sé, es un jarro pichau Chau El jarro está pichau Quien te puso en mi camino Corazón que ardía por falta de compañía Por tanta, tanta soledad Y me dijo que también estaba sola Y abrí mis brazos y así le entregué la vida Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver Se nos fue la noche entera Entre besos y quimeras Debajo de una luna llena Nos dijimos pocas cosas Justo lo que nuestras voces Quedaban libres para hablar Y nos perdimos en la noche blanca y negra Y allí comprendí que vivir vale la pena Y volamos fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver ¡Gracias! 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 Y llegué a pensar que no era de este mundo Tanto amor no se concibe en un segundo Tanto amor no se concibe en un segundo Y volaba fuera de este mundo por un rato Me sentí seguro y libre como el pensamiento Como para no volver ¡Gracias! saliente libre como para no volver. Anda, ven despacio hasta mi cuerpo, rózame los labios con tu piel, suelta ese vestido por el suelo, olvida la prisa y despojate de miedos, antes que te vayas para siempre. Quiero que bailemos otra vez, no podrás negarme lo que sientes, serás mía hasta el amanecer. Baila corazón, no mires las horas del reloj, porque pasa el tiempo y pasa todo, y la noche acabará sin duda. Baila corazón, dile que me muero sin su amor, dile que sin ella no soy nada, que se quede aquí en mi alma, por favor. Porque esta noche bailaremos, tal vez el último bolero, ella y yo. Déjate llevar por tus deseos, calma las locuras de tu ser, llora el desencanto aquí en mi pecho, dime que me amas, aunque sé que estarás lejos, y antes de marcharte, para siempre, baila este bolero una vez más. No podrás negarme lo que sientes, no querrás que llegue a su final. Baila corazón, no mires las horas del reloj, porque pasa el tiempo y pasa todo, y la noche acabará sin duda. Baila corazón, dile que me muero sin su amor, y dile que sin ella no soy nada, que se quede aquí en mi alma, por favor. Porque esta noche bailaremos, tal vez el último bolero, ella y yo, y baila a pie, por si acaso este dolor que encierras, ya no te deja bailar conmigo, baila. Baila corazón, dile que me muero sin su amor, dile que sin ella no soy nada, que se quede aquí en mi alma, por favor. Porque esta noche bailaremos, tal vez el último bolero, ella y yo. Porque esta noche bailaremos, tal vez el último bolero, ella y yo. baila. Baila. Música 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 Tengo marcado en el pecho todos los días y el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas pegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca en paz Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda de ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca en paz Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca en paz Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, ya no me veas Gracias por ver el video 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 Amor 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 Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese por quien te desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tu despertar es ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento No, 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 no Pero tengo miedo de que me rechaces Y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese porquén Tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese porquén Tú despertadas ilusionadas Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Yo quiero intentar Tu vida Tu vida Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Dicen que no dormía No más se le iba en puro llorar Dicen que no comía No más se le iba en puro tomar Juran que no dormía Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Ayay, 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 ayay Cantaba Canta Ayay, 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 ayay De un día Allí, 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 allí Lloraba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con las puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía espera A que regrese la desdicha Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber Que van a saber Que van a saber Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma Recuerda que aunque te vayas no eres libre Nos ata nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño al corazón No sé si tengo yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja Y en vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando En qué me equivoqué, cómo y cuándo En el amor siempre hay aciertos y hay un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Regálame un beso al despertar Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugar Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás 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 he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel Más fiel Jamás No me falte tu cuerpo jamás Jamás ¡Ah! 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 No me extraña nada que te vayas Hace tanto tiempo que no vas en mí Has mudado el alma tuya de destino Y adivino que esta vez no volverás Hace tanto tiempo que no vas en mí No me extraña nada, no me extraña nada que te vayas Nada, 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 no me extraña nada de ti Nada, 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 nada dejas en mí Y en mí, nada, 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 ni una sola huella de ti Nada, 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 puedes irte sin mí Sin mí no me extraña nada Brilla la mentira en tu mirada Eres como un vuelo sin llegada Se cerraron ya de golpe los caminos Y conmigo desde hoy no cuentas más No me extraña nada, no me extraña nada que te vayas Nada, 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 no me extraña nada de ti Nada, 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 nada dejas en mí Y en mí, nada, 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 ni una sola huella de ti Nada, 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 ni una sola huella de ti Nada, 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 ni una sola huella de ti Nada, 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 puedes irte sin mí Sin mí Sin mí Y con más sentimiento Agua Bella Agua Bella Agua Bella Solo por quererte a ti Solo por quererte a ti Me ahogo en llanto Es saber que no eres mío Y no he de volverte a ver Solo por quererte a ti Me ahogo en llanto Es saber que no eres mío Y no he de volverte a ver ¿Por qué? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? 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 Te amé, olvida que fui tuya, olvida que lloré No entiendo por qué me enamoré de ti ¡Agua bella! Solo por quererte a ti estoy llorando Solo por quererte a ti y amarte tanto Solo por quererte a ti me ahogo en llanto De saber que no eres mío y no he de volverte a ver Solo por quererte a ti me ahogo en llanto Es saber que no eres mío y no hay de volverte a ver ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué besé tus labios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amé tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré Olvida que te quise, olvida que te amé Olvida que fui tuya, olvida que lloré ¡Agua, bella, sol ayuda! Una de estas noches, yo voy a ratarte Voy a seducirte, voy a rinconarte Como una gatita llegaré, de un sol a tu balcón ¡Miau, miau! Y con mis caricias ya verás que te hago ronroniar ¡Miau, miau! Quieras o no quieras tú, verás mi gato malandrín Una de estas noches, con mi serenata Mostraré las uñas, tú no te me escapas Con un mojidito ronco, me dirás al fin que sí ¡Miau, miau! Una luna llena nos dará La luz para el festín, ¡Miau, miau! Y en algún tejado tú y yo haremos el amor ¡Miau, miau! Pata con patita, cola al viento Todas tú y yo, ¡Miau, miau! Y soñamos con tener gatitos de todo color ¡Miau, miau! Quieras o no quieras tú, serás mi gato malandrín Alguien nos arruina nuestro amor de gato Porque desde arriba nos cae un zapato Y desde el tejado el gato y yo rodamos un balcón con pasión Y pasado el susto otra vez Comienza el festín en el jardín Desde el zapatazo siete vidas tiene nuestro amor ¡Miau, miau! 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 ¡Uh, el gato y yo! ¡Uh, el gato y yo! Sobre un oscuro sillón de cuero rojo y beige Siento mi obsesión y mis ojos también ¡Qué gran bebé! ¡Qué primera vez! Con ese estilo sutil de reina del carnaval Cosa puedo decir, qué tacto para tocar Se apareció desde Brasil Se apareció desde Brasil Y es que por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Me te entieras y me llego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Me te entieras y me llego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Y aunque a tres vidas viviera Y aunque a tres vidas viviera Con fotos en color y letras en inglés Me mejor no hablar Y es que por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Me te entieras y me llego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Que poca vergüenza Que despachate Sincero hasta que muera Sincero aunque te duela ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a decir? Te digo lo que nadie quisiera nunca oír Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Me te entieras y me llego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que yo te quiera Y aunque tres vidas viviera Me te entieras y me llego no seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si las tres vidas viviera 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 Me te entieras y me llego no seré hasta que me muera Si las tres vidas viviera Si las tres vidas viviera Si las tres vidas viviera Y aunque a tres mujeres quiera Si las tres vidas viviera 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 De repente Se cruzaron sin querer sus miradas Se miraron y sin una palabra Se enamoraron El amor es un rompecabezas Y nosotros somos solo las piezas La esperanza de hallar la que es nuestra Vivimos buscando ¿Dónde estará? Tiene que haber En esta ciudad Alguna persona que sea para mí ¿Dónde estará? Tal vez la encontré Y al no reconocerla Tal vez la perdí ¿Dónde estará? Tal vez en un tren Que no se detiene Nunca en mi estación ¿Dónde estará? No pierdo la fe Yo sé que allá afuera Me espera el amor El amor es un rompecabezas Y nosotros somos solo las piezas Con la esperanza de hallar la que es nuestra Vivimos buscando No ¿Dónde estará? Tiene que haber En esta ciudad Alguna persona que sea para mí Algún otro ser En estos precisos instantes Antes también se pregunta por mí ¿Dónde estará? Tal vez un extraño Tal vez un extraño Que viaja a mi lado En el elevador ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tal vez un extraño Tal vez un extraño amor. ¿Dónde estará? Tal vez en un tren que no se detiene nunca en mi estación. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Yo sé que allá afuera me espera. ¿Dónde estará? ¿Dónde a persona que me haga feliz? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar, porque este punto todavía no sé, si es que te importo todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contener mi mantener la calma, porque entiendo que somos humanos y nadie tiene la verdad en sus manos. Así que trato no tocar el fondo por precaución, guantes de seda para no arañarte el corazón. Callarme cuando a veces tengo ganas de reventar, pero el silencio sería más inmenso amor. Si tú no estás, si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás aquí. Y me lo he dicho una y otra vez, sé que las cosas tienen que cambiar, y mientras tanto yo me como el coco, pensando si te toco o no te toco. Y tú que dices que no es importante, que hay otras cosas que valoras más, pero lo siento soy así de básico y mis instintos son bastante lógicos. Así que espero que me des luz verde para cruzar y demostrarte que no soy de piedra, no, no es verdad. Que de lo nuestro me preocupa todo, lo sabes bien, y que sin ti sería casi imposible de continuar. Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás aquí. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás aquí. Y ahora no, no mentiré, no puedo seguir escondiéndome, detrás del mismo escudo, en la garganta con el mismo nudo. Y ahora no, no puede ser, capaz que se termine todo, y no estoy seguro, sin saltar de este muro, si no estás. Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás aquí. Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás aquí. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré, si tú no estás. El corazón del Caribe, puñanguero y tropical, viene brotando mi ritmo como agua de manantial. Dile adiós a la tristeza, adiós a la soledad, déjalo todo y conmigo ven a bailar. ¡Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar, como hay gente en la calle! ¡Como hay gente en la calle, todito el mundo se va a enterar! ¡Claro que se va a formar! Desde la calle tremenda, rumba se va a formar Con la puerta de la calle, todito el mundo se va a enterar Decía un viejo bailando, un guaguanco del solar Qué malo es llegar a viejo, pero es peor no llegar Cuando la muerte me busque, qué susto se va a llevar Cantando rumba el Guaracha me va a encontrar Vienen otra vez Desde la calle tremenda, rumba se va a formar Vengo más gente en la calle Desde la calle, todito el mundo se va a enterar Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar Como dijo Arbita Desde la calle, todito el mundo se va a enterar Corazones que se alegran, cielito lindo al cantar Cantando esta mata morosa, un son desde el más allá Torondongo está contento, zonco no le va a pegar Y todos juntos nos vamos a cumbachar Como dice la calle, tremenda, rumba se va a formar Míralo Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar Pero gente caminando de arriba pa' abajo, de abajo pa' arriba Con ganas de Guaracha Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar Venga quintos tumbadores, cantantes y profesores Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar Allá viene una abuelita y detrás una mamita Moviendo su cinturita de aquí pa' allá, de allá pa' acá Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar Caminando otra vez Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar Y una sola rumba, que ponga a todo el mundo a bailar Como hay gente en la calle, tremenda, rumba se va a formar En el Canario de Dominicana, desde Colombia, de caché Huaco desde Venezuela, y la cachamba desde Panamá Como hay gente en la calle, a esta rumba no le falta nada Que no le falta ni güiro, ni conga, ni tumba, ni bongo, ni vago Ni piano, ni coro, ni nada A esta rumba yo te invito Bate la pierna a portar Camínalo otra vez A esta rumba no le faltará A esta rumba no le faltará Pero nadie se salva de la rumba, de la rumba A esta rumba no le faltará Del corazón del Caribe suena su ritmo Buyanero y tropical A esta rumba no le faltará Vengan tiburón morales El médico pobre y ser A esta rumba no le faltará El pobre y el rico, el blanco y el negro La bailan al mismo compás A esta rumba no le faltará Cuando el mundo baila rumba Se le olvida lo demás A esta rumba no le faltará Oye mi canto Oye Mi canto Mi canto Mi canto ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Este amor Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Háblame con cuidado si vas a hablar de lo que fui Mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí Aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí Por un momento una niña solo quería ser feliz Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Cambié de pie tantas veces, temores y sueños también El tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí La digo sin darme cuenta, la cuento sin decir Se quedará muy dentro de mí Siempre vivirá, siempre vivirá Siempre vivirá su recuerdo latiendo Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá Caminé ese camino, me encontré con su brillo Esa es una verdad, en mí siempre vivirá ¡Gracias!